Se nos da la matriz A, y primero se nos pide determinar el tamaño de la matriz, luego determinar los siguientes elementos en la matriz. El tamaño de una matriz, a menudo referido como las dimensiones de la matriz, se indica mediante el número de filas por el número de columnas. Mirando la matriz A, hay un total de una, dos, tres, cuatro, cinco filas, Y hay un total de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas. Y por lo tanto, el tamaño de la matriz A es de cinco por seis, por lo que podemos decir que las dimensiones de la matriz A son de cinco por seis. Nuevamente, el cinco indica que hay cinco filas, y el seis indica que hay seis columnas. Ahora, vamos a determinar los elementos indicados por la notación utilizada aquí. Estamos viendo los subíndices. El primer valor indica la fila en la que se encuentra el elemento, y el segundo valor indica la columna en la que se encuentra el elemento. Entonces, para una coma uno sub cuatro, estamos buscando el elemento en la matriz A que está en la fila uno, columna cuatro. Para comparar esto con una coma sub cuatro, aquí estamos buscando el elemento en la fila cuatro, columna uno. Entonces, refiriéndonos a la matriz A, primero encontremos el elemento una sub uno coma cuatro, así que vamos a encontrar el elemento en la fila uno, esta es la fila uno y la columna cuatro, esta sería la columna cuatro. Observe como una coma sub cuatro es el elemento negativo siete. Ahora, si comparamos esto con una coma sub cuatro, aquí estamos buscando el elemento en la fila cuatro, columna uno. Entonces, contando las filas, fila uno, fila dos, fila tres, aquí está la fila cuatro. La columna uno es la primera columna. Observe como una sub cuatro coma uno es este elemento aquí. El elemento es cero. A continuación, tenemos una sub dos coma cinco, y luego tenemos una sub cinco coma dos. Entonces, para un sub dos coma cinco, estamos buscando el elemento en la fila dos, columna cinco. Y para un sub cinco coma dos, estamos buscando el elemento en la fila cinco, columna dos. Entonces, para una sub dos coma cinco, nuevamente, estamos buscando el elemento en la fila dos, esta es la fila dos, y luego la columna cinco, contando de izquierda a derecha, tenemos la columna uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así que observe como una sub dos coma cinco. Es el elemento ocho. Y para una coma cinco sub dos, vamos a localizar la fila cinco, que es la última fila, y luego la columna dos, que es la segunda columna. Así que observe como una coma cinco sub dos es el elemento positivo siete. Y para nuestros dos últimos, para una sub tres coma dos, queremos encontrar el elemento en la fila tres, columna dos. Y para una sub dos coma tres, queremos encontrar el elemento en la fila dos, columna tres. Entonces, para una sub tres coma dos, nuevamente, estamos buscando el elemento en la fila tres, esta sería la fila tres y la columna dos, que es esta columna aquí, así que observe como una sub tres coma dos. Y finalmente un sub dos coma tres, estamos buscando el elemento en la fila dos, columna tres, que notan como sería el elemento positivo seis. Usando esta notación para indicar un elemento en una matriz, el primer valor del subíndice es siempre la fila, y el segundo valor es siempre la columna. Espero que hayas encontrado esto útil.